El día de mañana, sábado y domingo vamos a tener la feria de la identidad valle grandina aquí en el parque urbano, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto invitamos a toda la población, residentes que puedan estar presentes allá para que de alguna manera puedan ver la diversidad productiva que se tiene y adquirir algunos alimentos, algunos macerados y aparte de eso la fruta que va a llegar también el día de hoy para estar presente a disposición de nuestro público el día de mañana. Y luego tenemos las actividades del 26 propiamente dicho allá en Valle Grande que el día previo a eso vamos a tener la sesión de la brigada parlamentaria cruceña, esperamos que hayan el quórum correspondiente para que los temas que se van a tocar que va a ser a nivel de región de los valles cruceños de verdad apuntarle lo que es nuestro desarrollo que estamos buscando como municipio y como región. Y esto es un preludio a lo que va a ser de verdad el 30 de marzo que nosotros como Valle Grande cumplimos 400 años de fundación. Entonces estamos trabajando ya apuntalando varios proyectos para concretar lo que va a significar el 30 de marzo 400 años de fundación de Valle Grande y bueno nosotros vamos a estar permanentemente informando a la población a través de los diferentes medios de comunicación para poder ir anunciándoles las diferentes actividades también que vamos a ir desarrollando desde el día de mañana que es la feria de la identidad vallegrandina en el parque urbano hasta lo que va a significar el 30 de marzo y posterior a eso también porque hemos dicho que no vamos a terminar todo con cumplir los 400 años el 30 de marzo sino que vamos a seguir trabajando para llevar el desarrollo a nuestro municipio y a nuestra región. Miren mañana, sábado y domingo, ¿a partir de dónde está abierto? A partir de las 9 y media de la mañana en el parque urbano nos esperamos a todos para que puedan degustar de los deliciosos productos que hace nuestra gente y de la producción también que vamos a tener presente en el parque urbano.